Hola, ¿qué tal? Soy María del Carmen Durán. En esta ocasión me uno las felicitaciones a mi amiga la periodista Dajelis Rodríguez, quien por 13 años ininterrumpidos ha llevado pues viento en popa a este programa Nueva Generación TV, el cual está de aniversario. A pesar de los obstáculos y las dificultades, en Nueva Generación TV se ha convertido en una escuela de la comunicación, una universidad de la vida para aquellos jóvenes que estudian comunicación, periodismo y se les ha negado esa oportunidad. Dajelis junto a su programa Nueva Generación TV ha sido esa brecha para que los jóvenes pues demuestren y expresen su talento. Enhorabuena, nos unimos a estas felicitaciones de la familia que es nuestra familia, Nueva Generación TV.